El dominio de Pell ha sido roto Y ahora utiliza direcciones IPs que tienen malware Noticia del 29 de enero de 2021 ¿Será que la gente de que el administrador del dominio tenía un password que fue hackeado y no utilizaba algún segundo factor de autenticación? Lo que viene a decir es que el sitio de Pell.com poseído por Tom Christensen ha sido utilizado desde 1997 Para postear noticias, artículos sobre temas del lenguaje de programación Entonces el día 27 de enero el autor de Pell.com y editor Tuiteó que el dominio ha sido registrado por otra persona O sea que se le pasó A lo mejor que fue robado Que va, que va, que va Entonces eso, pues parece que lo que es el dominio Pues eso, que se les pasó el dominio Ha sido registrado por alguien más Si sabes cómo arreglar esto, por favor, ayuda Es lo que pedía en este tuit Pidiendo sopitas, ¿no? Como dice un... Lo más triste de eso, ¿verdad? Que estamos hablando de una checkbox Que no fue Porque la mayoría de los proveedores de dominio O donde compran un dominio Tienes que activar el automático El renuevo automático, ¿verdad? Y es triste que por un error así, ¿verdad? Pasen cosas así Pero suele pasar Incluso a los grandes de Google ¿Verdad? Le pasó una vez con Google.com Este... Y hay una noticia No la tengo ahora Pero lo que escuché Que una persona fue Una persona ajena a Google Fue dueña por un minuto O por cinco minutos del dominio ¿Verdad? Presentó una queja Y creo que le regalaron Unos 50.000 dólares De compensación A ver Lo que dice por aquí Es que el abogado, ¿no? Le replicó De que el dominio Había sido robado En septiembre De 2020 Es decir Que se han enterado De la movida Cuatro meses más tarde ¿Vale? Mientras que Network Solutions Transfirió El registro A China En las... En el día de Navidad ¿Vale? Y que finalmente Fue movido Aquí System Registro El día 27 de enero Es decir Que básicamente En las fechas navideñas Hicieron el primer robo Y luego hicieron Una segunda Una segunda Transferencia A otro dominio Entonces bueno Pues tenemos Un problema grave ¿No? Porque Pues eso Mogollón de sitios Estaban tirando De este tipo De este dominio Pues eso Para todo el tema De bibliotecas de Perl Y todo este tipo De cosas Entonces es un problema De seguridad Bastante importante Entonces bueno Pues que han dado De alta Este Perl.com.perl.org ¿No? Como un dominio De momento provisional ¿No? Sí Y donde el certificado SSL Debería estar bien Y que por lo tanto Bueno pues no debería De tener problemas A ese A ese respecto ¿No? Y bueno que de todas maneras Pues eso Puedes intentar Cambiar lo que sería La url De configuración ¿No? Para que en vez de tirar Del antiguo Tirará del nuevo Pero claro Esto ha abierto A un margen De cuatro meses Donde podríamos estar Instalando paquetes De Perl ¿Vale? Que estuvieran infectados Con ese malware Y es una putada gorda Entonces ¿Qué es lo que queremos decir? Que revisen todo esto Sí ¿Sabes? Es decir Hagan instalaciones nuevas Que se descarguen Los paquetes nuevos Pensando que Se va a hacer Desde ese Desde ese sitio nuevo Exactamente O sea Está Está bien complicado Aquí lo que creo Es que Tendríamos que empezar A hablar De La seguridad Que estamos teniendo Dentro de nuestras máquinas Utilizando software libre Y si debemos De destinar Más recursos Porque claro Esto es Bueno ha sido un robo Sin más Pero que nos entendemos Cuatro meses más tarde De que algo así Ha sucedido Es porque no hay ojos Suficientes Para poder revisar Todo esto Esto creo que es un problema Me está recordando mucho El problema que hubo Con Con OpenSSL ¿No? Sí Es decir que también Fue un problema De seguridad importante Que está bien En el código Que no se había visto Nadie lo había revisado Pues yo creo que Tendríamos que hacer Más esfuerzos ¿No? Desde este tipo de cosas Ya no solamente Desde administración pública Que evidentemente Tiene que Hacer ¿No? Porque sus sistemas Estén asegurados ¿No? Sino por parte De las empresas ¿Cuántas empresas Estarán utilizando Perl A día de hoy En sus sistemas Debian En sus sistemas Ubuntu ¿No? ¿Sabes? Y que se pueden ver Comprometidas Por no invertir O reinvertir ¿No? Parte de sus ingresos En el mantenimiento De este tipo de herramientas Tan fundamentales Como son los repositorios De Perl Exactamente Y vamos a ser claro Que ser el Monitorear un dominio Va a ver cuando se vence ¿Verdad? Y todo esto No cuesta No cuesta dinero Hoy en día Sí Bueno Por lo que parecía Aquí Al final Sí fue un robo O sea Por los registros Que se han dicho Es que Él caducaba Como más adelante O sea Que sí se lo han robado En el día de Navidad O sea Que se nota Que lo han hecho A propósito Ese día